Pecadora Siempre fuiste tan pecadora Pecadora, pecadora Ya no me mientas más Pecadora, pecadora, pecadora Siempre fuiste tan pecadora Pecadora, pecadora Solo tú serás la perdedora Tu carita no lo demostraba Tu mirada tan profunda y tierna La dulzura te abrazaba toda Para mí siempre eras una reina Despacito brillo conociendo Engañosa personalidad Y ahora que yo lo sé todo No te puedo no lo perdonar Y ahora que yo lo sé todo No te puedo no lo perdonar Pecadora, pecadora Siempre fuiste tan pecadora Pecadora, pecadora Solo tú serás la perdedora Pecadoras Como aire, pecadoras Pecadora, pecadora Pecadora, pecadora Siempre fuiste tan pecadora Pecadora, pecadora Ya no me mientas más Pecadora, pecadora Pecadora, pecadora Siempre fuiste tan pecadora Pecadora, pecadora Pecadora, solo tú serás la perdedora Pecadora, pecadora Tu carita no lo demostraba Tu mirada tan profunda y tierna La dulzura te abrazaba toda Para mí siempre eras una reina Despacito fui yo conociendo Engañosa personalidad Pecadora, pecadora Y ahora que yo lo sé todo No te puedo no lo perdonar Y ahora que yo lo sé todo No te puedo no lo perdonar Pecadora, pecadora Siempre fuiste tan pecadora Pecadora, pecadora Solo tú serás la perdedora Uno, dos, tres Declado, pecador Tey這樣的 No te puedo no lo perdonar E' mi�마 De